Bienvenidos a Alta Definición, una serie web para analizar, discutir y hasta burlarnos del mundo del cine y de las películas que yo decido, porque es mi show y no el tuyo. Ya llegó el otoño y ya hace más frío, el sol se esconde y las salas de cine comienzan a llenarse de películas de terror y fantasía. La segunda en llegar, porque ya vimos La Monja, es la casa del reloj en la pared, protagonizada por el locochón Jack Black, la exquisita Cate Blanchett y Owen Baccaro, un niño que la verdad me dejó con la boca abierta porque ¡ah, qué buen actorcito es! A los 10 años, Lewis Varnabell se queda huérfano, razón por la que se muda con su excéntrico tío Jonathan a un caserón impresionante, aunque algo tenebroso pues parece tener vida. Pues resulta que el tío Jonathan no solo es excéntrico, es un hechicero y la vecina y además la mejor amiga de su tío, la señora Zimmerman, también es una bruja. Rápidamente Lewis, quien es un ávido lector, se inicia como aprendiz de mago y termina ayudando a su tío Jonathan y a la señora Zimmerman a encontrar un reloj mágico que contiene el poder para provocar el fin del mundo. Muy poco supe de esta película hasta el momento que vi el avance durante la proyección de la monja y rápidamente pensé que era una película de Halloween para niños y pre-adolescentes como Escalofríos y la muy recomendable Ocus Pocus. Y sí lo es, pero en muy humilde opinión, la casa con el reloj en la pared está condenada al olvido. Esta película es una adaptación de una novela con el mismo nombre, publicada en 1973 y escrita por John Belairs, un especialista en novelas góticas de aquella época. Pero resulta que Amblin, la compañía de Steven Spielberg, se fijó en Eli Roth para dirigir este filme y dudo mucho que Roth fuera el autor indicado para dar vida a esta novela. Eli Roth es maestro del terror más sanguinario, del estilo gore, cuya obra maestra personal, hostal, goza de cierto culto. Pero por desgracia, Roth no tiene el encanto para contar esta historia y tampoco tiene el horror que caracterizan las películas de este director. Directores con más personalidad y encanto para contar historias fantásticas como un Robert Zemeckis, como un Steven Spielberg, como un Ron Howard, un Tim Burton o incluso un Chris Columbus, hubieran sido ideales. Y hablando de Chris Columbus, la película tiene un poco de esa esencia de Harry Potter con todo esto de la magia y la casa encantada llena de calabazas, muñecos horrorosos, libros polvorientos, vitrales encantados, etc. Los que conocen la novela incluso agradecen el gran parecido de la película con las ilustraciones originales del libro. Pero como siempre digo, una buena apariencia, un buen look, no sostiene toda una película. Y por si fuera poco, eso de las casas o castillos embrujados es algo que ya hemos visto mucho. El casting es excelente y las actuaciones son muy buenas. Jack Black despliega su encanto habitual y sobreactuado pero efectivo. Cate Blanchett es divina en todo lo que ella hace y muy disfrutable como esa bruja medio loca y obsesionada con el color morado. Y por raro que parezca, a mí sí me gustó la química entre estos dos actores, tan pero tan diferentes. De hecho creo que las partes más entretenidas de esta película es cuando los dos están juntos. Pero lo mejor de la película es el joven actor Owen Baccaro, quien interpreta al protagonista de la historia, Lewis Varnabelle. Un niño estirado, inteligente, inseguro y algo desadaptado, que en lugar de parecer un niño cool de 1955, termina pareciendo una especie del joven Sheldon Cooper, pero con unos lentes de aviador de la primera guerra mundial. Así o más raro. Lewis lo tiene complicado, pues debe sobreponerse a su orfandad, aprender brujería, encajar en la escuela, resolver el misterio del reloj oculto y salvar el mundo. Pero el joven actor Owen Baccaro lo resuelve todo admirablemente. Es carismático, adorable e incluso tuvo la fuerza suficiente para opacar a Jack Black en una escena donde Lewis debe dar rienda suelta a su locura para liberar su magia. Y si bien es divertida por momentos, la casa del reloj en la pared encuentra la fórmula para romper el encanto. Es demasiado aterradora para los niños pequeños, no es lo suficientemente atemorizante para los pre-adolescentes, ni es lo adecuadamente graciosa o inteligente para sus padres. Y... ¡Tarán! Tenemos una película tan genérica que no conecta con nadie y que no será el nuevo clásico de Halloween que muchos estábamos esperando. En fin, esta película es ideal para ver con la familia, pero en la sala de la casa, en una tarde o una noche lluviosa de otoño. Pero para salir al cine, no. Mejor que se quede el reloj en la pared. Ahí déjalo. No pasa nada. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.